La continuación, yo tengo que terminar de ver este torneo, loco, tengo que ver todo lo que pasó. Este es el día número 18, entonces que faltarían dos días. Así atrasado andaba yo, no mames. Rewind, que es lo que tú dices. Uy, se viene el cierre, está cayendo. Uy, no, y Alfa 7 lo está comiendo ya, Tecu. Está avanzando también la gente, Dead Factor, Caprice y compañía por el otro lugar desde las alturas. Uy, buena, de Rebo, diablo. Qué rápido loco le apuntó ese man para matarlo. Está sumando bastante fuerte, mientras que el mítico ya puede salir. Está tomando un poco de aire para tratar de seguir gestionando ese puente que está complicado, pero por los momentos está siendo un buen refugio para ellos. Sabemos que la zona estaba cerrando por allá, mientras que Papi Potro también termina cayendo con Papi Sour. La pelea de los papis, mono, en este momento se acaba de meter milos y calma todo. Ni siquiera la pelea de los papis, dice. Vamos a buscar a Yala, a ver a Yala, un derribo. Lo detectaron a un colega, no me lo contés. Uff, what? ¿Y cómo le falló esos tiros? ¿Cómo le falló esos tiros? No, esa, eh, no la falla. Uy, what the fuck? Está bueno este ending, de verdad. Alfa 7 contra TQ, contra TL. Uy, va. Se fue Alfa 7, eh. Oh, uff. Cajilio, mitad de la carretera, loco, se lo come. Y vamos a ver, Rebo. Ayalita. Te vieron, Ayalita, papi. No, no te enco... Ah, ah, tomo. Jijis. Ya, qué clase de pelea, loco. Ahí se armó con un... Ayala y Rebo. Es que Rebo, loco, tenía toda la de ganar ahí, literal. ¿Qué es lo que es Ronald? Tenía toda la de ganar, loco, Rebo, ahí. Bueno. Alfa 7.